Bueno, entonces este ejercicio dice que en una academia de idiomas se imparten clases de inglés, francés y alemán y cada alumno está matriculado en un único idioma. O sea que en esa academia, pues llega un alumno y tiene que elegir entre inglés, francés y alemán. Y tiene que elegir un idioma y solo uno. Eso es perfecto, ¿vale? Entonces, el número de alumnos matriculados en inglés, bueno, ahora lo vemos. Nos vamos al final y dicen, calcule el número de alumnos matriculados en cada idioma. Entonces, si tú te vas al final, pues eso te da una pista, ¿no? De que, pues tienes que llamar las incógnitas, ¿no? Calcule el número de alumnos matriculados en cada idioma. Entonces, al principio hemos empezado el problema y nos decían que en una academia de idiomas se imparten clases de inglés, francés y alemán. Calcule el número de alumnos. Pues entonces, pues una elección de las incógnitas yo creo que adecuada es, pues llamamos X al número de alumnos matriculados. Vamos a poner directamente en inglés, de inglés, ¿vale? Y bueno, pues el resto igual. Vamos a llamar Y al número de alumnos matriculados en francés. En el mismo orden que me lo indican. En francés, mira, ahí lo he puesto todo, da igual. Y vamos a llamar Z al número de alumnos de alemán. Entonces, cada alumno está matriculado en un único idioma, perfecto. El número de alumnos matriculados en inglés representa el 60% del total de alumnos. ¿Cuál es el total? El total de alumnos sería el número de alumnos matriculados en inglés, más el número de alumnos matriculados en francés, más el número de alumnos matriculados en alemán. ¿Por qué? Pues porque cada alumno está matriculado en un único idioma. Entonces, el número total de alumnos es X más Y más Z. Entonces, nos dicen que el número de alumnos matriculados en inglés, es el número de alumnos matriculados en inglés, como veis arriba es X. Esto representa, es igual al 60%, 60 partido de 100, del total de alumnos de la academia. Total, ya sabéis que es X más Y más Z. Yo voy a trabajar un poquito las ecuaciones y cuando plantee el sistema, pues ya voy a tener las ecuaciones escritas de forma adecuada. Entonces, vamos a trabajar esta ecuación. Aquí pondré el sistema. Bueno, ahora después tenemos que X sería igual, 60 partido de 100, pues aquí puedes simplificar dividiendo arriba y abajo por 10. Y ahora, 6 partido de 10, divides arriba y abajo por 2 y te quedan 3 quintos. Yo no voy a trabajar con cifras decimales. Si puedo, trabajaré con fracciones. Y tengo que buscar donde tengo la calculadora porque igual me toca utilizarla. X más Y más Z. Y bueno, aquí este 5 lo pasas multiplicando a la otra parte y este 3 multiplicaría X más Y más Z. Teníamos X por 5, 5X igual a 3 por X más Y más Z, que es 3X más 3Y más 3Z. Y ahora, pues vamos a pasar todo a la parte derecha. Tenemos 0, sería igual el 3X menos 5X menos 2X más 3Y más 3Z. Entonces, esta sería la primera ecuación. Si queréis, vamos a ir poniendo el sistema aquí. La segunda cosa que nos dice, ahora leemos aquí. Si 10 alumnos de francés se hubiesen matriculado en alemán, ambos idiomas tendrían el mismo número de alumnos. Si 10 alumnos de francés se hubieran matriculado en alemán, eso significa que 10 alumnos de francés pasan en alemán. Por lo tanto, los alumnos de francés serían, ahora en la nueva situación, pues el número de alumnos antiguo menos 10. O sea, Y menos 10, así queda. Si 10 alumnos de francés se hubiesen matriculado en alemán, entonces tendríamos 10 alumnos menos de francés, Y menos 10. Ambos idiomas tendrían el mismo número de alumnos. Entonces, esto sería el número de alumnos de alemán que tendríamos. El número de alumnos ahora sería el número antiguo de alumnos de alemán, que es Z, más los 10 que se han pasado de francés. Entonces, de aquí obtenemos, pasamos la Z restando, Y menos Z sería igual al 10 de la parte derecha. Y ahora este menos 10 pasa a la parte derecha sumando. Ya sabéis, sumar 10 en las dos partes de la igualdad. Después llegan gente y me dicen, es que no pasa restando, es que no pasa sumando. Vale, y ahora la tercera ecuación me dicen, Además, la cuarta parte de los alumnos de inglés excede en 8 al doble de la diferencia entre los alumnos matriculados en francés y alemán. La cuarta parte sería, el número de alumnos de inglés es X, X partido 4, excede, Eso significa que esto es lo que me dicen más 10. Excede en 8 al doble de la diferencia entre los alumnos matriculados en francés y alemán. El doble de la diferencia de los alumnos de francés y alemán, Número de alumnos de francés es Y, Número de alumnos de alemán es Z, sería Y menos Z. Excede en 8. O sea, que la cuarta parte de los alumnos de inglés, esto, leerlo después de escribir la ecuación, pues viene bien. La cuarta parte de los alumnos de inglés, excede en 8, o sea, sería 8 más el doble de la diferencia de los alumnos de francés menos los alumnos de alemán. Entonces ahí tenemos esto, pues vamos a escribir esta ecuación bien. Bien, pues mira, este 4 lo pasamos... Bueno, si queréis, desarrollamos primero, vaya que alguno meta la pata. 2 por Y menos Z sería 2Y menos 2Z, más 8, pasas el 4 multiplicando, tenemos X, sería igual, 4 multiplica todo, ya sabéis, que multiplicar por 4 en las dos partes de la igualdad, sería 4 por 2Y, 8Y, ahora 4 por menos 2Z, menos 8Z, y 4 por más 8, más 32. Y entonces pasamos a la parte izquierda y tendríamos X menos 8Y más 8Z, sería igual a 32. Entonces vamos a poner esta otra ecuación ahí, X menos 8Y más 8Z, es igual a 32. ¿Vale? Y ahí tenemos el sistema, ahí tenemos el sistema de ecuaciones que tenemos que resolver. Bueno, pues vamos a borrar esto y vamos a resolver ya el sistema. Y yo, no siento mucho, pero resuelvo los sistemas por Gauss. No lo resuelvo por Cramer ni cosas de esas, porque requieren muchas operaciones y no me gusta, prefiero hacerlo por Gauss. Entonces, vamos a poner la primera ecuación esta. ¿Por qué? Porque el coeficiente de la X es 1, tenemos X. Ahora, segunda ecuación esta, ya tenemos ahí, la parte en X no parece, entonces, bueno, ahí no habrá que hacer 0 y la tercera está aquí. Ahí ponemos la expresión matricial del sistema. Tenemos la primera ecuación, ponemos la última, 1X menos 8Y más 8Z, igual a 32. Segunda ecuación, 0X más 1Y, más menos 1Z, igual a 20. La tercera ecuación, menos 2X más 3Y, más 3Z, igual a 0. Hacemos 0. ¿Qué número hay que multiplicar al 1? Tal que al sumarlo con 0 me da 0, pues ahí ya tenemos un 0, no hace falta hacer 0. ¿Y ahora qué número hay que multiplicar al 1? Tal que al sumarlo con menos 2 me dé 0, pues claramente 2. Hacemos 2 por la primera fila, más la tercera fila. Entonces, la primera fila es la que hace 0, la copiamos. Segunda fila ya tenemos un 0, esa no hacía falta hacer nada. La tercera fila la sustituimos por 2 por la primera fila, más la tercera fila. Tendríamos 2 por 1, 2 menos 2, 0. 2 por menos 8, menos 16, más 3, menos 13. Y ahora, 2 por 8, 16, más 3, 19. ¿Vale? Y ahora tendríamos 2 por 32, 64, más 0, pues 64. Y ahora, ¿qué número hay que multiplicar al 1? Tal que al sumarlo con menos 13 nos dé 0, pues claramente 13. 13 por la segunda fila, más la tercera fila. Entonces, tendríamos la primera fila, se copia. Hay gente que se obsesiona con el Cramer S, que requiere un montón de operaciones. 1 por 1, 20. Ahora 13 por la segunda, más la tercera. Tenemos 13 por 0, 0, más 0, 0. 13 por 1, 13 menos 13, 0. 13 por menos 1, menos 13, más 19 es 6, ¿no? Y 13 por 20 es 260. Y ahora más 64. 224. Entonces, bueno, ya tenemos ceros debajo, ¿eh? Ya lo veis. Y entonces, pues escribimos el sistema equivalente al inicial. Significa que tiene las mismas soluciones. La primera ecuación, pues X menos 8Y más 8Z igual a 32, es la misma que teníamos. menos 8Y más 8Z igual a 32. La segunda ecuación, Y menos Z igual a 20. Y la tercera ecuación, 6Z igual a 324. Y Z entonces sería igual a 324, dividido entre 6. ¿Cuánto queda esto? Pues eso sería 324, 108, 54, si no me equivoco, ¿no? Entonces, Y menos Z, que es 54, es igual a 20. Entonces tenemos que Y sería igual a 20 más 54, que es 74. ¿Vale? Y ahora, arriba, pues sustituimos a X menos 8 por Y, que es 74. Más 8 por Z, que es 54. Esto sería igual a 32. Esa operación que tenemos aquí la voy a hacer sacando factor común porque es que así me va a ser más fácil. Lo hago aquí. Tenemos 8 que multiplica a menos 74 más 54. Entonces esto te queda 8 menos 74 más 54. Esos menos 20, ¿no? menos 160. Entonces ahí tendríamos que esto sería X menos 160 igual a 32. implica que X es igual a 32 más 160, que es igual a 192. Y entonces, ahora tendríamos que poner por aquí arriba, pues la solución. La solución la vamos a poner. Número de estudiantes de inglés es 192, el número de estudiantes de francés es 74, y el número de estudiantes de alemán es 54. solución hay 192 alumnos de inglés, 74 alumnos de francés, y 54 de alemán.